¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Como bien habéis visto en el título, hoy os traigo otra pequeña manualidad porque me sobraron tarritos de estos que compré de cuando hice esta manualidad y al final, pues, teniéndolo en el cajón se me va a romper y he pensado, pues, ¿por qué no lo decoras? ¿Los rellenas con caramelitos así? Pues lo puedes tener aquí en el tocador, bonito y lleno de caramelitos Para la decoración de este tarro voy a necesitar este tarro una pistola de silicona caliente y por aquí yo tengo coronitas de estas lazo, este trocito de lazo de leopardo que me queda de otras manualidades y esta tirito de brillantitos Así que nada, os dejo con el paso a paso que yo voy a hacer y espero que os guste y os sirva de ayuda ¡Gracias! 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 Mirad, truqueros y truqueras, qué bonito nos va a quedar esto en el tocador la verdad que es una cosa muy sencilla y ya por lo menos no tengo el bote desaprovechado en un cajón ha quedado muy yo, muy Tru Але Y con los caramelitos pues le va bastante bien a lo que es el tema Pues nada, mirad que con cualquier cosita pues tenemos algo decorativo Y lo podemos aprovechar Pues nada, espero que os haya gustado esta manualidad Ya sabéis que yo no soy de hacer manualidades Pero todo lo que sea para decorar el tocador y que quede así Femenino y bonito, pues nada Casi todo lo intento subir al canal Pues nada, que muchísimas gracias a todos y a todas por dedicarme unos minutitos de vuestro tiempo Espero que os guste y lo pongáis en práctica Y nada, que os mando un besito muy grande para todos y para todas Que como siempre os digo, nos vemos muy pronto en un siguiente vídeo ¡Chao! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!